Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer un vídeo más con lo justo y necesario. Un solo código de avería, como dijimos en esta nueva temporada de vídeos, ni introducción estamos haciendo. Queremos hacerlo tremendamente práctico para que así no divaguemos y veamos qué es lo que está pasando con nuestra caldera. Vamos a hablar de un código de avería, es el F0, en nuestra caldera Biesman Vitodense 100. Sí, efectivamente. El código F0 está relacionado con la placa central, el cerebro de la caldera, la placa electrónica o la tarjeta electrónica, como queramos llamarlo. Bueno, ¿qué puede estar fallando? ¿Se nos ha humedecido? Bueno, vamos a ver si ha habido alguna fuguita o algo. Siempre llevamos el secador de pelo. Yo en más de una ocasión he salvado más de una placa electrónica con el secador de pelo. Evidentemente, subsanando el problema con el cual se humedeció o se mojó. Antes de sustituir siempre, pues vamos a agotar todas las posibilidades. Vamos a reiniciar la caldera, vamos a desenchufarla, vamos a darle la vuelta al enchufe para ver si hay algún problema con polaridades. Vamos a mirar las tomatierras. Es importantísimo esto. Que finalmente hemos subsanado el problema, pues de maravilla. Que no, pues tendríamos que sustituir la unidad de control. ¿Vale, amigos? ¡Chao!